Este es el pavo cheese, el afortunado este año de no ser parte de la cena de acción de gracias. Y como es tradicional, el pavo recibió el indulto por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Obama, acompañado por sus dos hijas, Sasha y Malia, aprovechó la ceremonia para hacer un guiño político e hizo alusión a su última gran medida, la regularización por decreto de más de 5 millones de inmigrantes indocumentados. Estoy seguro de que el indulto del pavo será la acción ejecutiva de la que más se hablará este mes. Hoy, actúo completamente dentro de mi autoridad legal con una medida que ya tomaron presidentes demócratas y republicanos antes que yo, para salvar a dos pavos, mac y cheese, de un destino terrible y delicioso. Bromeó en alusión a su polémica medida migratoria. Obama, que se ha labrado una fama de impuntual, hizo esperar hoy media hora a cheese y mac, dos lustrosos pavos de 21 kilos y 20 semanas, que se han salvado de acabar en el horno mañana como más de 40 millones de sus congéneres. La ceremonia se celebró este año en el interior de la Casa Blanca debido a la lluvia que cayó durante toda la jornada en la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!